... Reportas duradas y trasladas al municipio de Chuma, allá en la provincia de Muñeca, del departamento de La Paz, en el que en esta oportunidad somos partícipes del inicio de la construcción de un nuevo puente vehicular que reflejamos a continuación. En esta oportunidad nos encontramos en el municipio de Chuma, ubicada en la provincia de Muñeca, del departamento de La Paz, donde somos partícipes del inicio de obra de un nuevo puente vehicular que conectarán a varias comunidades del municipio, mejorando sus accesos y la facilidad de transporte para poder trasladarse de la mejor manera en beneficio de la población en general y apoyando a la producción. Hemos tenido un sueño de hace dos gestiones atrás, hermanos, que es el pedido de la construcción de puente. Hoy estamos dando inicio, hoy estamos concentrados para dar el inicio de la construcción del puente vehicular, gracias a nuestras autoridades del municipio, hermanos concejales, área técnica, ex autoridades también, por llevar adelante el proceso de la construcción, hermanos. No, yo creo que más adelante, antes nuestro pedido era la construcción del puente, ahora estamos concentrados para dar inicio de la construcción, posteriormente yo creo que vamos a estar concentrados para inaugurar, hermanos, que un proyecto que hemos soñado hace años se está haciendo realidad, hermanos. La piedra fundamental del proyecto puente vehicular Molaña-Sutuata-Jichuaya, que beneficia a varias comunidades. Era un proyecto tan anhelado, era un sueño, ahora se hace realidad. Y estamos muy agradecidos con el gobierno central y también con nuestras autoridades municipales y con las autoridades originales, con las que se han colaborado para su gestión. Y les agradezco, hermanos, muchas gracias por habernos apoyado por esta unidad. Y por último, quisiera que me acompañen con unos cuantos hayayas. Hayaya, Marca, Timosí. Hayaya. Hayaya, Puente vehicular Molaña. Hayaya. Hayaya, Municipio de Chuma. Hayaya. Hayaya, hermanos, a nuestras autoridades municipales, hermanos. Hayaya, hermanos, a los hermanos de la prensa, hermanos de RTP, hermanos. Hayaya, hermanos. Hayaya, hermanos, hermanos, alcalde, y sus padres, hermanos, hermanos. A nombre de la comunidad, Marca, Timosí, a nombre de la comunidad de todas las autoridades, hermanos. En este momento, nosotros estamos en la rutina de los ciudadanos. Cuando nos mandamos a los hermanos del mandato, nos mandamos a estos hermanos y hermanos, y nos mandamos a los ciudadanos. Entonces, aquí nos mandamos a los autoridades. Más en nombre de los consejales de la empresa, más de los ciudadanos y los ciudadanos. ¡Más en nombre de los ciudadanos! ¡Más en nombre de los ciudadanos! hermanos para que bajar el tabaito al hermano que está presente de canal 4 de rtp para cantar que con ventas quito y churro hoy hermanos hermanas acá lugar está a nuestro hermano presidente luis alberto arce catacora nuestro hermano silata david choquehuan que hermanos hermanas a nuestro hermano director ejecutivo nacional de upre unidad de proyectos especiales también quiero saludar a nuestra hermana senadora simona quispe que nos ha ayudado también a hacer gestión de este proyecto hermanos autoridades lugar su tuate molaña mayaja acan que hua a caja urana financiamiento unidad de proyectos especiales a caja capa y ponte cuesta de hermanos monta dos millones trescientos setenta y tres mil doscientos sesenta con treinta y cuatro centavos de bolivianos hermanos algo que están hermanos casi dos millones cuatrocientos bolivianos hermanos se va a ejecutar en este año dos mil veintitrés hermanos autoridades de marzo a octubre noviembre ya tiene que inaugurarse hermanos hermanas no entonces hasta terminar este año ya tenemos que tener nuestro frente hermanos autoridades hay capacidad hay conocimiento hay experiencia pero lo que quiero es el apoyo de ustedes a un montón de hermanos harán también el mago que hermanos causa bien con una gente en la cuya canal bien para ojaja como se teja sabaita hoy es inicio de obra hermano central agrega cantonal a la cabeza de usted como máxima te de marca timo sí y sus centrales centrales generales como para del lugar los hechos de costumbre está oca marajama y chaja más salita los tabaeñanes no el inicio de la obra de construcción de fuente vehicular en el dios mulani hermanos hermanas muchas gracias hermanos hermanas m ¡Adiós hermanos! ¡Adiós hermanos! Primeramente saludar a nuestro hermano central del cantonal, a otra vez originaria de ambas organizaciones, Tupacatar y Bartolín Aziza. También saludar a nuestro marco ejecutivo de la provincia de Muñacas, hermano Oscar López, hermana ejecutiva de la provincia de Muñacas. También saludar desde acá, del lugar del proyecto de construcción de puente vehicular Molaña de Marca Timuchí, municipio de Chuma de la provincia de Muñacas. Saludos revolucionarios a nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora y así también a nuestro gilata vicepresidente David Choquebanca. Nos encontramos exactamente en el río Guaña Jauira de subcentral Chichuaya, Marca Timuchí. En ese entendido, desde este momento, mostramos la alegría, juntamente con mis autoridades originarias de ambas organizaciones, también con las bases del sector Timuchí, que este pente va a beneficiar a varias comunidades, en sí a siete subcentrales, también, por qué no decir, a todo el sector y a todo el municipio de la provincia de Muñacas. Es sector productivo, potencial productivo en tema de producción de papa, arveja, haba, también hay frutales, es potencial, es apto para cultivo de frutas, como ser manzana, durazno, chirimoya, palta, como se ha visto hace rato, morón también y verduras en sí. Entonces, este pente en sí es en apoyo al desarrollo productivo del sector Timuchí, del municipio de Chuma, de la provincia de Muñacas. Muchas gracias y para terminar, siempre hay que alegrarse, ayúdenme hermanos y hermanas, ¡que viva Marca Timuchí! ¡que viva! ¡que viva el municipio de Chuma! ¡que viva la provincia de Muñacas! Muchísimas gracias, Dios pajara.